Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y estoy con Marcelo Benítez. Él se va a presentar y nos va a contar una serie de cosas súper importantes para nuestros empresarios. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Felipe y hola a todos. Mi nombre es Marcelo Benítez, como ya me introdujo Felipe y manejo el negocio del segmento Empresas para Millicom Latinoamérica. Qué bueno Marcelo, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, porque sé que empezaste haciendo muchas cosas en la compañía. Uf, empecé hace 20 años en servicio al cliente, que es un muy lindo lugar para empezar, porque uno empieza con lo más importante que es nuestro cliente, digamos. Bueno, de ahí, bueno, después tuve la oportunidad de crecer dentro de la empresa. Yo soy paraguayo, después me dieron la oportunidad de mudarme a Guatemala para manejar el servicio de internet. En aquella época era apenas un pequeño pedazo del negocio. Después estuve en Colombia en la fusión de, en la adquisición de lo que era la marca Ola en el 2007. ¡Guau! Sí, hace bastante. Eso fue hace mucho, hace mucho, pero de hecho fue una muy linda experiencia, porque en aquel momento creo que Ola había capturado un segmento muy, muy interesante de consumidores y nosotros le pudimos, digamos, fortalecer la oferta y fortalecer todos los atributos, digamos, de una telco y pudimos, la verdad que nos fue muy bien. Y ahí conocí Colombia, la verdad que me enamoré de Colombia. Tengo muy lindos recuerdos. Y de ahí fui a África a manejar el negocio de internet también, que era también incipiente y tuve la oportunidad de conocer todas las operaciones de África, de Asia. Y bueno, después de historia corta, estoy aquí desde 2012, 2013, manejando el segmento de empresas y tratando de, digamos, entender mejor a las empresas a las cuales servimos y a partir de ahí construir una nueva historia que se vea a través de la marca de Tigo Business. Bueno, y hablando de Tigo Business, cuéntanos qué es eso de los Tigo Business Forums y por qué son tan importantes. Mira, nosotros arrancamos hace tres años. El desafío nuestro es, nuestra misión y por lo cual nosotros, digamos, todas las mañanas venimos y nos inspiramos y nos motivamos, es acercar la tecnología que está disponible a las empresas que están en nuestros países. Y esa tecnología es desde una pequeña empresa que podría tener un simple sistema de comunicación, desde el computador o un simple sistema de almacenamiento en la nube, hasta una empresa mucho más grande que podría tener un data center o un servicio de cloud más sofisticado. Entonces, nos dimos cuenta en aquel momento que el desafío era muy grande y que había una dosis muy grande, digamos, de educación. De educación donde nosotros teníamos que ser el medio entre, digamos, personas o referentes que hayan realmente, se hayan destacado o desarrollando tecnología o usando tecnología en la vida real. O sea, que hayan hecho, digamos, algo relevante a través de la tecnología. Entonces, se nos ocurrió en Guatemala armar, en aquel momento lo trajimos a Steve Wozniak y a otros dos referentes. En aquel momento era The Cloud y el éxito fue rotundo. La gente realmente creo que a través de estos referentes se inspira y por supuesto que detrás viene una motivación muy grande en realmente acortar esa brecha de conocimiento y nos deja una ola muy positiva porque finalmente podemos nosotros con eso generar la discusión y acercar estas herramientas que nosotros le llamamos el estilo de trabajo digital a cada una de estas empresas. Y eso evolucionó hasta que este año ya nos fuimos con todo. En todas las operaciones tenemos el foro tecnológico más importante del país donde lo que hacemos es el mismo concepto pero tropicalizado a la necesidad del país. Entonces, por ejemplo, este año tenemos la temática de cloud en Sudamérica, en Paraguay y Bolivia. Tenemos la temática de e-commerce en Guatemala y así vamos modificando bajo el mismo formato la temática en cada uno de los países. Marcelo, hablando con muchas compañías y actores del sector, nos contaban que para muchos y sobre todo en Latinoamérica ya el primer contacto con la tecnología, con las comunicaciones no es como lo era antes el PC, ahora es un dispositivo móvil. Entonces, en ese mismo orden de idea, ¿cómo estamos a nivel de comercio en Latinoamérica o de e-commerce para dispositivos móviles? ¿Cuál es el panorama? Yo creo que nuestros clientes están ávidos de un mejor servicio. Están ávidos de poder disfrutar de un shopping virtual que es cuando uno recibe un link con productos que a uno le gustaría comprar y también disfrutar de una experiencia de compra que sea simple, que sea tan fácil como apretar un botón. Existe un reto, ciertamente, y es el reto de la bancarización que tiene que ver con que uno tiene que tener algún medio de pago para poder acceder a muchas de estas soluciones e inclusive productos. Pero ahí nosotros, la verdad que somos pioneros en un producto que es para el sector masivo, que es la billetera electrónica. Nosotros tenemos en Paraguay gran parte de todas las transacciones que ocurren entre personas y comercios ya se hace a través del teléfono y es el caso de éxito más importante en Latinoamérica de billetera electrónica. Entonces, la suma de estas herramientas más una experiencia, digamos, de descubrimiento y una experiencia de compra digital a través de un app, yo creo que es muy poderosa. Así que nosotros vemos con mucho optimismo y estamos no solamente, digamos, mirando la necesidad, sino haciendo y desarrollando soluciones para hacer, digamos, la experiencia más simple para el consumidor. Marcelo, bueno, y hablando del otro tema que mencionabas que era la nube y pues uniendo con lo que nos acabas de decir de los bancos, en Colombia hay un panorama súper particular. Cuando tú le nombras la nube a los bancos, es como si les nombraras el diablo, o sea, le tienen un miedo terrible. ¿Qué pasa en otros países? ¿Son un poco más ávidos de ese tipo de tecnología o al igual que en Colombia todavía le tienen mucho recelo? Mira, yo creo que todas las empresas tienen, yo creo que más que miedo o más que recelo, necesitan confiar en las soluciones de cloud. Y eso tiene que ver con mucha, mucha educación y también tener, por supuesto, un producto y una solución muy sólida en cuanto a seguridad, estabilidad, etcétera, etcétera. Yo veo que hay un punto de inflexión, ¿sí? Ciertamente, Colombia está en ese punto de inflexión. ¿Qué significa? Que ya cuanto más empresas están entrando y migrando sus propios servidores a soluciones más cloud, entonces el grupo de empresas que no lo ha hecho lo ve mucho más factible. Y yo creo que hoy ese punto de inflexión se ve en los data centers que tenemos nosotros. Tenemos tres data centers, dos en Medellín y uno en Bogotá, totalmente llenos. No hay un espacio para poner una silla. Y eso, para nosotros, es una fuente de insights, de descubrimiento de cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar para ser, digamos, los que lideran ese cambio de chip, de no tener resistencia, que es natural, a ir a soluciones cloud. Ok, Marcelo. Última pregunta, porque creo que ha sido súper fluido esto y se nos ha pasado el tiempo, pero para ustedes, ¿cómo ven la transformación digital? ¿Y qué es una transformación digital a nivel de Tigo? O sea, ¿cómo lo ven en el ambiente de sus clientes? Específicamente para el segmento de empresas. Sí. Es vender más con menos. Entonces, cualquier herramienta que nosotros pongamos a disposición del consumidor que les ayude a ser mucho más, digamos... ¿Productivos? Sí, mucho más productivos en su estructura de venta o servicio o mucho más eficientes en sus procesos internos. Digamos, eso es lo que las empresas están buscando. El desafío nuestro es hacer el UNE con flecha. Es así de simple. UNE con flecha es descubrir en toda esa universidad de aplicaciones cuál es la que resuelve este tipo de problemas a cada uno de los segmentos, porque las empresas son distintas. Y en ese, digamos, en ese emprendimiento estamos nosotros y vemos que las empresas están respondiendo. Bueno, ya ahora sí, última, última, porque se me iba pasando y es, Marcelo, ¿cómo ves el panorama tecnológico en Latinoamérica? O sea, ¿qué país está punteando y cuál ves que es el que está más quedado? Bueno, yo puedo hablar de los países donde nosotros estamos. Nosotros estamos en ocho países, en Latinoamérica, Centroamérica, Colombia y Sudamérica, Paraguay y Bolivia. Claramente, Colombia lleva liderazgo en cuanto a adopción tecnológica, comparado con estos países que te estoy mencionando. Entonces, tal es así que ahí es donde estamos lanzando todos los productos primero, testeando y una vez, digamos, resuelta la ecuación del UNE con flecha, lo vamos masificando a los demás países. Perfecto, Marcelo. Muchísimas gracias y lo esperamos en texetera.co Muchas gracias, Felipe. Un abrazo.